El amigo de la muerte. Cuento fantástico. Pedro Antonio de Alarcón. Edición digital extraída de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Episodio 1. Méritos y servicios. Este era un pobre muchacho, alto, flaco, amarillo, con buenos ojos negros, la frente despejada y las manos más hermosas del mundo. Muy mal vestido, de altanero porte y humor inaguantable. Tenía 19 años y llamábase Gil Gil. Gil Gil era hijo, nieto, bisnieto, chodno y Dios sabe que más de los mejores tapateros de viejo de la corte. Y al salir al mundo causó la muerte de su madre, Crispina López, cuyos padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos honraron también la misma profesión. Juan Gil, padre legal de nuestro melancólico héroe, no principió amarlo desde que supo que llamaba con los talones a las puertas de la vida, sino meramente desde que le dijeron que había salido del claustro materno, por más que esta salida le dejase a él sin esposa. De donde yo me atrevo a inferir que el pobre maestro de obra prima, Crispina López, fueron un modelo de matrimonios cortos, pero malos. Tan corto fue el suyo que no pudo serlo más, si tenemos en cuenta que dejó fruto de bendición hasta cierto punto. Quiero significar con esto que Gil Gil era siete mesino, o por mejor decir, que nació a los siete meses del casamiento de sus padres, mujeres, lo cual no prueba siempre una misma cosa. Sin embargo, y juzgando solo por las apariencias, Crispina López merecía ser más llorada de lo que la lloró su marido, pues al pasar a la suya desde la zapatería paterna, la va yéndote, amén de una hermosura casi excesiva y de mucha ropa de cama y de vestir, un riquísimo parroquiano, nada menos que un conde y conde de Río Nuevo, quien tuvo durante algunos meses, creemos que siete, el extraño capricho de calzar sus menudos y delicados pies en la tosca obra del buen Juan, representante el más indigno de los santos mártires Crispín y Crispiniano, que de Dios gozan. Pero nada de esto tiene que ver ahora con mi cuento, llamado El amigo de la muerte. Lo que sí nos importa saber es que Gil Gil se quedó sin padre, o sea, sin el honrado zapatero, a la edad de catorce años, cuando ya iba él siendo también un buen remendón, y que el noble conde de Río Nuevo, compadecido del huerfanito, prendado de sus clarísimas luces, que lo cierto nadie lo supo, se lo llevó a su propio palacio en calidad de paje, no en pero sin gran repugnancia de la señora condesa, quien ya tenía noticias del niño parido por Crispina López. Nuestro héroe había recibido alguna educación, leer, escribir, contar y doctrina cristiana, de manera que pudo emprenderla desde luego con el latín, bajo la dirección de un fraile jerónimo que entraba mucho en casa del conde. Y en verdad, se ha dicho, fueron estos años los más dichosos de la vida de Gil Gil. Dichosos no porque careciese el pobre de disgustos que se los daba en muy grandes la condesa, recordándole a todas horas la letna y el tirapié, sino porque acompañaba de noche a su protector a casa del duque de Monteclaro. Y el duque de Monteclaro tenía una hija presunta universal y única heredera de todos sus bienes y rentas habidos y por haber, y hermosísima por añadidura, aunque el tal padre era bastante feo y desgarbado. Rayé Belén en los doce febreros, cuando la conoció Gil Gil, y como en aquella casa pasaba el joven paje por hijo de una muy noble familia arruinada, piadoso embuste del conto de Río Nuevo, la aristocrática niña no desdeñó de jugar con él a las cosas que juegan los muchachos, llegando hasta darle, por supuesto, en broma el dictado de novio, y aún a cobrarle algún cariño, cuando los doce años de ella se convirtieron en catorce, y los catorce de él en dieciséis. Así transcurrieron tres años más. El hijo del zapatero vivió todo este tiempo en una atmósfera de lujo y de placeres. Entró en la corte, trató con la grandeza, adquirió sus modales, tartamudeó el francés, entonces muy de moda, y aprendió, en fin, equitación, baile, esgrima, algo de ajedrez y un poco de nigromancia. Pero he aquí que la muerte vino por tercera vez, y está más despiadada que las anteriores, a echar por tierra el porvenir de nuestro héroe. El conde de Río Nuevo falleció a vintestato, y la condesa viuda, que odiaba cordialmente al protegido de su difunto, le participó con lágrimas en los ojos y veneno en la sonrisa que abandonase aquella casa sin pérdida de tiempo, pues su presencia le recordaba la de su marido, y esto no podía menos de entristecerla. Gil Gil creyó que despertaba de un hermoso sueño, o que era presa de cruel pesadilla. Ello es que cogió debajo del brazo los vestidos que quisieron dejarle, y abandonó, llorando a lágrima viva, aquel que ya no era hospitalario techo. Pobre, y sin familia ni hogar a que acogerse, recordó el desgraciado que en cierta calleja del barrio de las Vistillas, poseía un humilde portal y algunas herramientas de zapatero encerradas en un arca. Todo lo cual corría a cargo de la vieja más vieja de la vecindad, en cuya casa había encontrado el mísero Caricias y hasta confituras en vida del virtuoso Juan Gil. Fue pues allí. La vieja duraba todavía, las herramientas se hallaban en buen estado, y el alquiler del portal le había producido en aquellos años unos siete doblones que la buena mujer le entregó, no sin regarlos antes, con lágrimas de alegría. Gil decidió vivir con la vieja, dedicarse a la obra prima, y olvidar completamente la equitación, las armas, el baile y el ajedrez. Pero de ningún modo a Elena de Monteclaro. Esto último le hubiera sido imposible. Comprendió sin embargo que había muerto para ella, o que ella había muerto para él, y antes de colocar la fúnebre losa de la desesperación sobre aquel amor inextinguible, quiso dar un adiós supremo a la que era hacía mucho tiempo alma de su alma. Vistióse pues una noche con su mejor ropa de caballero y tomó el camino de la casa del duque. A la puerta había un coche de camino con cuatro mulas ya enganchadas. Elena subía a él seguida de su padre. —¡Gil! —exclamó dulcemente al ver al joven. —¡Vamos! —gritó el duque al cochero, sin oír la voz de ella ni ver al antiguo paje de Río Nuevo. Las mulas partieron a escape. El infeliz tendió los brazos hacia su adorada, sin tener ni aún tiempo para decirle adiós. —¡A ver! —gruñó el portero. —¡Hay que cerrar! Gil volvió de su atolondramiento. —¿Se van? —¡Sí, señor! ¡A Francia! —respondió el portero secamente, dándole con la puerta en los hocicos. El expaje volvió a su casa más desesperado que nunca. Desnudóse y guardó la ropa. Se vistió lo peor que pudo. Cortóse los cabellos. Se afitó un ligero bozo que ya le apuntaba. Y al día siguiente tomó posesión de la desvencijada silla que Juan Gil ocupó durante cuarenta años, entre ormas, cuchillas, lednas y cerote. Así lo encontramos al empezar este cuento que, como ya queda dicho, se titula El amigo de la muerte.